Unas 40 ONGs y fundaciones solidarias se reunieron el 15 de octubre en la Universidad Europea de Madrid. Buen Patiza, este evento sin precedentes, se celebró con motivo del Global Day of Service. La finalidad del evento era promover la acción social, el compromiso solidario y, cómo no, para conseguir nuevos miembros, voluntarios y trabajadores, además de las donaciones de aquellos que quisieran aportarlas. La jornada contó con un gran seguimiento tanto presencial como en las redes sociales, a través del hashtag Buen Patiza. Es una organización médico-humanitaria que actúa en casos de catástrofes naturales, hambrunas, desplazamientos, refugiados, conflictos bélicos... Hay algunos proyectos que tenemos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo es el problema de Gaza, la guerra en Palestina, que son recientes porque se siguen implementando cada día. Aunque llevemos mucho tiempo ahí, se siguen implementando. El más reciente de todos es en Guatemala. Lo que ha ocurrido es que un monte de 100 metros de altura se ha derrumbado y ha dejado una aldea a 15 kilómetros de Guatemala totalmente destruida. Se han destruido 125 casas, 293 personas han muerto y hay 300 desaparecidos. Lo que Médicos Sin Fronteras hace en estos casos es que en 24 o 48 horas acude al terreno, despliega todos los recursos con los que contamos y creamos hospitales móviles y clínicas ambulatorias. Hemos hecho servicio de salud mental a los supervivientes de la tragedia y también hemos repartido kits de emergencia con todo lo que necesitan las personas. En estos kits algunas de las cosas que aparecen son pañales, jabón, dentífrico... El 90% de la financiación de Médicos Sin Fronteras es privada. Dependemos de socios, colaboradores y donantes. Solo tenemos el 9% de fondos públicos y institucionales. Esto lo hacemos porque queremos seguir siendo independientes, neutrales e imparciales y a la hora de llegar a alguna catástrofe, a algún lugar de emergencia, queremos sentirnos totalmente libres para poder movernos y no depender de nadie. Y esto solo lo conseguimos con colaboración de socios y donantes.